Buenas espectadores de Occidental Image y hoy os traigo la reseña de esta película surcoreana del año 2010 llamada El Hombre Sin Pasado también conocida como Ageosi o The Man From Nowhere el hombre de ninguna parte o This Man una cinta que no sé muy bien cómo lleva mis manos porque estuve pensando hace poco referentes o cómo pude llegar a la película pero ni por miembros del reparto ni por el director, ni por nada no sé muy bien cómo llegó esta película a mis manos creo que la encontré por internet y simplemente decidí verla y bueno, le di la oportunidad y la verdad es que he salido gratamente satisfecho del visionado de esta película bien, es cierto que no estamos ante un director eminente de Corea del Sur pero sí, evidentemente, Delante Duro Muy Bueno que además tiene otros proyectos que quizá algún día me anime a ver no sé si alguno de vosotros la ha visto y puede recomendar o darme alguna seña pero la cuestión es que esta película me ha gustado y mucho porque aunque es cierto que la empiezas a ver y ya diluyes que tiene ingredientes y elementos mil veces vistos sobre todo en las películas de mafias y de acción el cómo cuenta la historia de la película es lo gracioso es lo que tiene atractivo de verdad y lo más importante, que tiene una media hora final que es sencillamente un show de acción espectacular sencillamente espectacular y que tiene un final, la verdad, enternecedor y súper, súper emotivo la redundancia es que es raro que esta película no haya tenido un remake homólogo de Estados Unidos o algo por el estilo pero bueno, mejor si no lo tocan la cuestión es que curiosamente el formato que utiliza la película para contar la historia es estilo puramente americano de Estados Unidos es decir, es curioso no es como que al revés como se le devuelven a los yankees de otra parte del mundo y dicen, mira, no os vamos a hacer una copia de estilo como hacéis vosotros muchas veces haciendo vuestros remakes, vuestras historias pero algo así y toma elementos de su cine pero le añade el carácter propio del cine de ese país y bueno, yo creo que no es ningún secreto y esto lo sabe cualquiera que aprecie el cine que el cine de Corea del Sur es sencillamente maravilloso tiene enormes cineastas bueno, yo esa última, la última que vi que además la vi en el cine esa de Train to Busan bueno, un show señores la mejor película de zombies que he visto en mucho tiempo o sea, es un cine que está en un auge y por muchas razones tiene además muchas veces elementos en sus películas que son increíbles sencillamente cuando te crees que ya está todo inventado viene el cine de Corea del Sur y te sorprende la verdad y bueno, entre Snowpiercer, Train to Busan las de Pachan Wook las de la trilogía de la venganza esta, o sea es que se va a ponerse a aplaudir hasta que te salten las lágrimas es un cine que además muchas veces está bien rellenito de presupuesto en la que se invierte el dinero evidentemente no alcanzando esas cotas multimillonarias que tienen las películas de Hollywood pero bueno, ya nos entendemos bastante dinero y con un aspecto técnico pulcro brillante, fino, exquisito y bueno, esta película no es ninguna excepción y tenemos aquí la historia de un ex agente especial un tipo muy misterioso por eso el hombre sin pasado que bueno, está haciendo vida discreta normal como el propietario de una pequeña tienda de empeños en un mugroso edificio y es un tipo completamente solitario frío, desconectado de todo que no cuida ese aspecto ni su entorno, ni nada pero sí que tiene un pequeño vínculo de afecto, de amistad con una niñita que vive en su edificio que siempre viene a visitarle y es muy interesante la conexión que se establece entre ellos porque es a través de la música ella le trae un mp3 se lo carga de canciones y se lo vende por un pequeño precio y luego la niña se queda el dinero para sus cosillas y a través de la música que comparten como que se establece un vínculo una amistad entre ellos y muchas veces él la invita a pasar a comer y tal no lo estoy pensando mal evidentemente porque la madre de la niña pues es una fulanilla es bailarina exótica no sé cómo decirlo porque hay una escena en la película que sale pero no sé muy bien qué está haciendo está bailando pero no es una stripper pero sale ligera de cascos y luego la vemos ahí de fiesta con tipos o sea no sé bueno una mujer del mundo de noche vaya que se preocupa muy poco nada por la hija se está todo el día bebiendo drogando en fin un desastre de madre además tuvo a la hija con un padre que no sabe ni quién es o sea bueno horror un horror y ella como que se refugia en el el hombre en el protagonista en el vecino pero un día la madre roba una mercancía muy importante a un grupo mafioso de bastante poder y bueno evidentemente la siguen van a ver dónde está la mercancía y se dan cuenta de que ella se la confió al vecino como de estrangis y entonces esto hace sospechar a los mafiosos secuestran a la niña y a la madre y a él lo encaran le van a pedir explicaciones evidentemente no de buenas formas pensando que el tipo es su chulo o su camello o algo por el estilo evidentemente el tipo no se anda con tonterías parece un mindundi pero claro es un super agente super ex agente del gobierno es un tío que pega unas hostias que no veas es un especialista en sigilo armas lucha cuerpo a cuerpo les pega una tunda que te cagas y en ese momento empezará una persecución del protagonista tras los mafiosos por encontrar a la madre y a la hija porque la niña es lo único que le importa a él realmente es como la única persona por la que siente algo de cariño y a la vez la policía también persiguiendo a ambos tanto al protagonista como a los mafiosos porque creen que el protagonista al meterse en esos marrueros es otro miembro mafioso o un sicario o algo por el estilo esa línea conectiva de tres puntos que tiene la película y es muy interesante porque si os fijáis el paradigma de la historia está muy trillado ya el típico héroe solitario que era un ex agente que perdió todo que la familia o su mujer y tal y que no se cuida pero que en realidad es un tipo de buen corazón aunque parece frío y súper buen luchador y como que tiene un vínculo con una persona inocente tierna como que es en este caso la niña como o sea súper clichetada de la hostia además la película recuerda un montón a Leon el profesional de Jean Reno pero no sé tiene algo la cinta que la hace distintiva y yo creo que es el propio tono de cine coreano que presenta la película porque es una película que cuida muchísimo pequeños detalles que hacen que sobre todo cuando vuelves a ver la película los aprecies y digas hostia le da un matiz le da un sabor un puntillo es decir el plato es el mismo de siempre pero el adorno y el aderezo la cubertería son muchísimo más bonitas y exquisitas y mira la comida es la misma pero te sabe muchísimo mejor por la presentación porque también la comida te tiene que entrar por los ojos ¿por qué siempre estoy comparando la comida con el cine? bueno será porque para mí la gastronomía es algo muy parecido me encanta comer y ya se nota y bueno la cuestión es que el cómo la película cuenta las cosas y el modo de ser de los personajes ese guión y esa forma como medio histrónica exageradilla que tienen los coreanos de actuar no sé tiene le da un aire sofisticada a la película porque además algo que tiene el cine coreano es que le gusta mucho profundizar en los personajes es decir aunque el personaje sea prácticamente irrelevante no tenga importancia en la trama si tiene un momento en la película se ahonda en él lo que se pueda evidentemente no siempre pero en general ni que sea con un triste plano se intenta profundizar en ese personaje y explorar un mínimo su psique siempre y en esta película se hace muchísimo con el inspector de policía el sicario de los malos el protagonista el jefe de los malos el hermano del jefe o sea tiene un cuidado con esmero de proteger eso proteger al personaje para darle una virtud humana una redondez aunque sean personajes planos o que aporten poco a la película para darle ni que sea la apariencia de redondez de que hay una persona y no un personaje escrito en las hojas de un guión cinematográfico en dos dimensiones y eso yo creo que es una de las cosas más atractivas de la película los momentos que crean entre los personajes entre el protagonista y la niña entre la niña y su madre entre la niña y el tipo ese de los órganos entre el protagonista y el sicario de los malos entre el protagonista y el hermano del jefe entre el protagonista y el jefe de la mafia o sea eso es probablemente una de las cosas que más toque le dé y además está el rollo de que la película no es tan plana tan maniqueísta tan de blanco y negro como suele ser este tipo de cintas en Estados Unidos en Occidente también en general de los buenos y los malos y tal y cual sino que aporta a los personajes un trasfondo suficiente como para que no puedas decir hostia este es malo malo a matar este es un cabrón no dices hay algo ahí detrás evidentemente el bueno es muy bueno y el malo es muy malo el villano de hecho es como un villano imposible pero aún así el protagonista es un claro protipo de antihéroes super violentos como un punisher a la coreana y la verdad se come la pantalla no sé quién es el actor protagonista pero hasta que se sale y la película tiene un ritmo un ritmo que a veces cuesta seguir un poquito al principio pero no solo mola la película por su acción sus peleas y tal sino que gusta desde el principio por la historia el misterio del personaje principal su relación con la niña sobre todo es decir no vale solo por las hostias me recuerda mucho a la película aquella de de Jet Li de Danny the Dog si las escenas de acción son la leche super bien coreografiadas mega violentas pero la película a mi me gusta también por el tema humano es lo que verdaderamente me gusta de ella en realidad y con esta película pasa exactamente lo mismo si la acción es trepidante lo que tú quieras la última media hora es un show que te cagas pero le quitas eso y la película aún vale de por sí y eso es lo bueno porque tú te vas a ver cintas del otro lado del charco y le quitas la acción y la película no vale una mísera mierda tiene un desarrollo de personajes pésimo tiene una historia aburrida pelmaza tiene a veces un montaje en esas partes soso en cambio no puedes decir lo mismo de esta película eso es lo que yo creo que le da valor si eres un amante del cine de acción pero del buen cine de acción esta película la tienes que ver el hombre sin pasado porque además luego cuando llegan los momentos de violencia y tal no os preocupéis que hay una mala hostia una sangre y unos momentos de de uuuu dolor fuertecito guapetes y la verdad gusta la película entra por los ojos porque está bien dirigida súper bien coreografiada tiene una dirección muy dinámica en dirección de actores está la verdad a los actores muy muy bien en la película es es raro pero es original y bueno luego montaje y banda sonora también muy a la altura entonces diría que es una película que es más que la media por sobradas razones sin llegar a ser una putísima obra maestra niña por el estilo vale no es old boy pero la verdad está ahí y oye es un ejercicio la verdad muy muy loable sobre todo teniendo en cuenta que es una película un poco como que del montón y el director no es nadie del otro jueves que sea hiper conocido multipremiado internacional etc entonces súper súper recomendada para cinefilos sobre todo para amantes de la acción para amantes de cine olectal cine coreano también recomendadísimo porque repito no sólo vale por las hostias los tiros y la violencia y bueno si es un casual pues igual no te la recomendaría porque se te puede hacer raro el estilo coreano de la película sobre todo a nivel actoral pero si le quieres dar un intento ojo no lo desmerece para nada porque la película también es entretenida con cojones muy notable película yo para mí de notable de 8 o así la verdad me ha gustado muchísimo o sea me gustaba cuando lo estaba viendo y a la mitad pero cuando lo terminó cuando vi el desenlace dije joder que buena película como la he disfrutado si señor buen cine señores con mayúsculas claro ejemplo de que aunque ya está todo hecho todo inventado todavía se puede sorprender aun con los mismos ingredientes de siempre y ahora en spoilers bueno mencionar algunos detalles de la película interesantes como no sé fijaos en lo de la uña del tipo toda la película lleva la uña pintada pero sobre todo yo creo una de las cosas más importantes es el personaje del sicario que está del bando de los villanos de los mafias esos de mierda el tipo ese del pigote que es un luchador que te carga no es como los otros tontos que mira saben mover un cuchillo o un bate o una pistola y ya está son matones no ese tipo sabe pelear es un especialista y es un tipo que probablemente haya tenido una trayectoria o pasado similar a la del protagonista pero aunque está del servicio de los malos como que vemos que no aprueba tampoco lo que hace su organización es decir él tiene como un código de honor es algo que me gusta mucho porque es como el punto homólogo del protagonista pero del lado de los malos y es lo que digo no es tan maniqueísta como las películas de Hollywood y tal que ese tipo sería un cabrón un hijo de puta que cabrón que bien pelea pero es un hijo de puta solo le importa el dinero es un sanguinario como los demás no 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 en el fondo es un tío que ves que tiene valores porque te fijas que al final quien si no libera a la niña él y es como que si él tiene el afán de pelear con el protagonista pero en un sentido más de honor de pelea porque él tiene sentido de la lucha y ve que el protagonista también y ve un rival a su altura el que puede enfrentarse y por eso quiere demostrarse capaz de vencerlo o sea él realmente no le importa el tema de la niña las mafias lo que quiere es derrotarle después de ese primer épico por cierto enfrentamiento que tienen en el baño de aquel local de los mafias lo que quiere es un buen combate y ganarle no lo consigue pero sabemos que es un tío de honor y aunque está al servicio de los malos evidentemente incluso antes de llegar al momento de la pelea sin saber si va a ganar o perder libera a la niña y bueno si es un poco chicle un poco ñoño el final con la niña y el tipo que le dice señor usted es mi amigo usted ha venido a salvarme si es un poquito pero sabéis que lo compro porque toca el corazón está bien hecho y no se ceba tampoco con la música sino que se vale muy bien de las actuaciones para crear momentos emotivos y ese momento que al final ella lo abraza diciéndole me ha venido a salvar y él llorando sabiendo que no no ha podido salvar a su madre que bueno era mala madre pero era su madre al fin y al cabo y al final cuando va a la tienda y le compra la mochila del colegio y con todas las cosas y se despide de ella y la abraza y por primera vez te das cuenta es que lo clava tantísimo en el actor cuando abraza a la niña ese plano final cuando está abrazando a la niña llorando que como que el personaje por primera vez en muchos años vuelve a sentir calor humano y vuelve a emocionarse después de tantísimo tiempo porque había perdido a su mujer en aquel horrible accidente bueno no accidente asesinato es algo que lo marcó y por eso acabó así y hostia es un final como que pum termina no sabemos que va a pasar tal seguramente se lo llevan preso pero hostia toca el corazón la historieta es como lo que tenía León profesional entonces bueno que voy a decir maravilloso final y bueno el tren de acción de los últimos 30 minutos chapo a la altura del mejor cine de acción gracias gracias chau y chau y